Yo voy a decir dos perlas, una de Miguel Hernández y otra de Gloria Fuerte. El sol, la rosa y el niño, flores de un día nacieron. Lo de cada día son soles, flores, niños nuevos. Mañana no seré yo, otro será el verdadero y no seré más allá de quien quiera su recuerdo. Flor de un día es lo más grande al pie de lo más pequeño. Flor de la luz, el relámpago, flor del instante, el tiempo. Entre las flores te fuiste, entre las flores me quedo. Y ahora de Gloria Fuerte, cierra los ojitos mi niño de nieve. Si tú no lo cierras, el sueño no viene. Pájaro dormido, el viento los meses. Con sueño, tu sueño sobre ti se tiende. Arriba, en las nubes, las estrellas duermen. Abajo en el mar, ya sueñan los peces. Mi niño travieso, mi niño no duerme. Ángel de su guarda, dime lo que tiene. Que venga la luna que a la estrella mece. Que este niño tuyo, lucero, parece. Y yo añado, por fin se ha dormido mi niño de nieve. Tu mamá tranquila, tu cuna protege. Gracias.